Aquí le hacíamos pública la entrega de la andina. No, mejor no llevo la otra. No, lleve eso. Aguanta, aguanta. Eso, muy bien. Como si fuera para la C, muy bien. Sí, eso le dice, me va a hacer pasar penas, debemos tomarme un poquito. Sí, sí, pues. Está bien más bacán yo que le traje la medicina antes de pasar la pena. Para que no tuviera ningún... Yo estaba contento, yo pensaba que ya no iba a hacer nada de eso. No, se le estaba echando cabeza. Eh, ya ve, ¿qué? Ahora sí cuéntenos, ¿qué es lo que tiene que hacer, ya ve? Bueno, mi misión es levantármelo de la comida. Ajá. Tengo que levantarme de la comida a punto de música. Ajá. Y como yo no soy buen músico y los últimos meses me lo he pasado jugando FIFA, entonces... Entonces, no creo que esté tocando mucho y realmente no me acuerdo de ninguna. Vale, ¿qué es lo que me gusta de la música? ¿Qué tal? Sí, prácticamente yo haré... Yo haré... Yo haré más de llame, pero... Me dejamos café en día. Yo haré probé... O singe, ¿no? La rica su plena. Sí... Yo haré un... Sanco, Spansk. Som, me heter... Una canción. La batida en San ¡Ay, just cooking! y que no llegue a empezar el viento para el fin y expresar todo lo que yo soy y que no llegue a empezar el viento para el fin y expresar todo lo que yo soy que buen hombre pero eso si listo para que empiece a cantar listo para que empiece aquí a debutar venga se acuerda que decía un montón de groserías la vez que perdió el Barça y que le dio se acuerda como era? que le mataran la mamá todo así y a las hermanas y que y a las hermanas se acuerda? que le mataran la familia hei todos hei me llamo Felipe y me voy a giftar el próximo año y tengo una obra que tengo que gastar dinero para comer mi vida y yo tengo que cantar y yo tengo que cantar y si queres y si queres y si queres esto lo que hiciste lo que osguimos esta es la más lo que lee No jodas, parece desesperado, mano. No jodas, hay que incentivar al muchacho para que no le toquen tanto. ¿Qué ha sido Carlos? Sí, ha estado bueno. Chao. ¿Qué tal le pare, la pinta del man? Bien, está bacano, ¿eh? El arete está bacano. Pero el hueco lo tenía. Ah, güey, no, es que siempre tenía el huequito. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Reiréis a mí. ¿Va a hacer su debut acá también o que ya? Ágale, ágale, ágale. No, el que es el de Tom Calvary. No, pero ni siquiera le dicen algo. Yo lo hago. 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 Ya como es, yo lo hago. Y yo lo hago antes. Como me dicen lo mismo. Chau se puede ver si en verdad era mucho que el Fabioешь de Bogotá. Cada animal tiene su tarea para hacer. Entonces los animales más feos van a ir por el agua. Rafael nos dice por ahí a la rana. Ey, ¿qué pasa cagatúa? No me miras así, coge el balde y vamos. No, buen chiste. No, bueno, bueno. De pronto me jodan. No, bueno, es que... ¿Por qué, por acá? Por maricas. Por maricas. ¿Usted qué me dice? ¿Qué me recomienda el matrimonio, Carlos? Muy bueno, hermano. Está re chingo. Muy bueno, es lo mejor que puedes escribir. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno? Todo. ¿Y qué es lo malo? Todo también. Sí, ya, de todo. Eso es así, loco. No, 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 no. Hay cosas buenas y cosas malas. No, 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 no Gracias por ver el video.